Me llevo su hacha Sigo aquí Ve tu primero, te sigo Ok Vale Vamos a intentar hacer esto Mejor Que la última vez Esto quiere decir que Entramos a diente de faldar Sed bienvenidos a un nuevo episodio De Elder Scrolls Skyrim Las aventuras de Magister Magus Yo soy Magister Magus En el anterior episodio me mataron aquí En este episodio vamos por aquí Me matan tantas veces Por un motivo en concreto Vamos a conjurar A un tío grandote Al orgullo de Gistan Que no proba de él Oso Oso Dios No lo puedo creer Por él No hay nada más La victoria es tuya Ya, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Vamos a hacer una forma A la vista A la vista A la vista Que pueda No llenarse Por la espalda El de dragón Por supuesto Pero también Nos vamos a tomar Unas pisiones Porque me están atacando Por lo que va a más Ya, 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 ya ¡Basta! ¡No! ¡Basta! Ahora es magia, eh Ahora ya no Ahora solo le lees un cadáver más Que te añado a la colección ¡Hala! 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 Van de comer a... Cogemos aquí esto ¡Uh! ¿Sabes qué? Proyectiles y signos a tope Me lo ha dejado claro El... El entorno En el que estamos Hola 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 Geografía de Uriel Septim Lo he leído ya La reina En la uva volumen 3 ¡Uf! Menos mal que no he pasado Por ahí Vale, tiene que haber Una manera de... ¿Puedo ponerme La runa de fuego? Sigo aquí Espera aquí Como quieras Pero no te olvides de mí O puedo conjurar algo Puedo conjurar algo débil Como... Tengo conjurar familiar Y así no gasto tanto... Un brumoso Venga Me ha pasado Es normal O sea que... Debería ser muy fácil Un jugador Un martillo de guerra El... Yo lo activo Mi propio... Vale Vale Sí, mejor que los dejemos estar A no ser... Me acabo de dar cuenta Lo que puedo hacer también ¡Oh! 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 Vale Me voy a poner A conjurar Una espada vinculada Y me voy a poner Las llamas ¿Por qué hechizos Tan débiles? Pues muy sencillo Porque en caso de que necesite incendiar esto Puedo simplemente Incendiarlo con las llamas Y esto es en realidad Para mí Una fuente No solo una fuente de almas No solo una fuente de almas Sino también una fuente de... De cerraduras que puedo abrir Y aumentar mi nivel Y aumentar mi nivel en cerraduras Además estos animales Estaban siendo acostumbrados A que Los tratasen así O sea que no os preocupéis Porque estoy evitando Que sean Puerta de madera Muy fácil de abrir Vamos allá Sí señor Previa historia del imperio Promen 2 Ya la leímos Leímos todas las historias del imperio Estoy muy orgulloso Nos vamos ya Sígueme Desde luego Vamos Vamos a abrir esta Que nos queda Estos animales ya Están criados Básicamente en el cautiverio Para convertirlos en lobos de caza Y ya no se pueden criar En la naturaleza Porque no están acostumbrados A cazar Por ello Vamos a hacerles un favor Y Vamos a usar Y además también Estamos subiendo Con armas a una mano Ahí está Vale No No, 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 no Estoy en el punto Que maravilla Una puerta En la que hay Lengua de dragón Mira Heredientes Oro Baja frigorosa Sal Vámonos Vámonos ¿Sabes lo que molaría? Que ahora pudiésemos lanzar un Una tormenta de hielo a ambos Algo así Y sí Eso ha sido maravilloso Lo he hecho de maravilla Pero Piel de hierro Sí Qué turbios negocios Tienen aquí Mira Subida de nivel No, subida de nivel Au Vale Un poquitín más Está en este punto Pero un poquitín más Ahí está Moco de pavo Esto no es nada Damas y caballeros Bolsas de monedas Un poco de recuperación definitiva Más bolsas de monedas Nota el bandido de la jaula El jefe ha encontrado un comprador Para esa espada Que encontramos Al registrar las casas del piso De abajo Dice que Debemos ir a entregarla A la cueva del colmillo roto Cuando amanezca Esa cosa me pone los pelos de punta Me alegro de perder la pista Maza elfica del exilio Y del manejo menor Uh Oh, esto está lleno de oro Ha sido una muy buena elección Venir por aquí, ¿no? Estamos a 34 Vale Estoy calculando tiempo Siempre que diga estos números De ahora Te cubro las espaldas Lo mío es la magia No el comercio, ¿sabes? Vengo a darte cositas Luego esto, si quieres Lo puedes vender Amor mío Ah, me encanta como te quedas Guíame Que maravilla de armadura Un elfo oscuro con una Con una ganzúa Ya que nosotros no Necesitamos de esto Y tú no necesitas oro Tampoco Los perretes ahí peleándose Globo de hielo Globo de hielo A ver A ver Puerta de madera Esto lo abrimos Esto ya va aquí Esto está lleno de agua Mira No hace falta sumergirse Para Estoy pensando Que por aquí Habría alguien Creo que no Ah, no Sí, sí Que hay alguien Una rata Dame un segundito Voy a Otra arma capturada Vamos a hacer Lo que descartas Y si pulso esto ¿Qué hace? Abre esa puerta Ahora podemos ir por aquí Podemos abrir esta parte De aquí ¿Verdad? Vale Volvemos a estar juntitos No me fío Tormenta de hielo Ya encontré Y ahora que te ha echado Bastante frío Te puedo echar Estacas Abre Libros Libros no No Cociones 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 bienestar Cociones bajinestresa Un grosa Poco Y donde está la B Porque voy a darle una Pero tú ya eres un guerrero Hecho y derecho, ¿no? Necesito quitar Y al lado Me llevo todo Se me ha quedado Que gracioso, se me ha quedado congelado Mucha carne Muchas vueltas ha dado la carne Tú lo que tienes es Mucho Y tú tienes flechas élficas ¿Quién se dedica a hacer flechas élficas para los bandidos? Bueno, ahora buscar todo lo que he tirado por ahí Va a ser un infierno Dice que aún tengo enemigos cerca Muñecas Mira, me voy a llevar la muñeca porque quiero dar un regalo a Lucía Para cuando vuelva ahí a Soledad Y en este armario Una espada de madera Venga, para mí Lucía va a estar muy contenta cuando vuelva a Soledad Y más dinero para mí ¿Por qué? ¿Por qué? No Función de curación Ahora puedo hacer una cosa ¿Hay alguien ahí? Una hora de poner pin a este juego Los locos de la cuenca Un bolsa de monedas Un bolsa de monedas Yelmo Una porción Nada de hielo de vinculación De hierro Muchas cosas que luego vamos a poder vender Y vamos a poder ganar un montón de dinero Mucho oro que no hemos tirado Gracias al cielo Es mucho menos Messi En plan, es mucho menos Lioso ir cogiendo Las cosas que Que lanzamos todo volando por los aires Y es muy gracioso ver todo Volando por los aires Pero la verdad es que nos viene mejor Un poco de veneno Magia Curación Aguante Vale, con mucho cuidado Magia Vamos a conjurar A A por ellos Y el relámpago Disculpadme No esperaba que Descubra el diablo Vale, dale Ala, toma Roca Y así es como Te cargas a una roca Impresionante Lo sé Esa roca No se lo hubiese esperado Nunca Voy a ponerme La piel De hierro Lo voy a poner Ah Ah Lo siento Quarto Lo siento Lo siento vámonos dame lo que sea que tenga ganzúa, oro y una poción de curación minerales a 12 que puedo vender, por supuesto en algún momento me tendré que centrar en la herrería, tarde o temprano abrimos esta puerta espera vuelve, vuelve, vuelve ¿acaso no hemos cogido el camino que teníamos que coger? dice aquí que es por aquí ¿tengo que subir más? es que acaso no he subido lo que tenía que subir vamos a ver que me voy a ver perdido el primer nada que no he perdido esto lo he explorado ya a tope o sea que a lo mejor lo que tengo que hacer es subir por aquí ir por aquí aquí no hay nadie llegar hasta aquí a Skyrim esta parte llave del diente de falda mira, ya no necesitamos más cerraduras o sí como esta es fácil pues es fácil fácil y muy fácil significa fácil media significa no, fácil y muy fácil significa muy fácil media significa fácil y muy difícil significa media pero un poquitín más más acertado ¿dónde me ha dicho que vaya? aquí está información sobre la hija de Angeli la roca de la arpía espera, aquí hay dos aquí vamos a por la sed de sangre tenemos que ir aquí tenemos que evitar que nos maten los gigantes los gigantes a pesar de que son criaturas inteligentes siguen contando con almas blancas veréis hay dos divisiones de armas almas blancas y almas negras las almas blancas son las almas de todas las criaturas que no son no tienen el nivel de las diez razas elegibles por ejemplo los gigantes a pesar de que son criaturas inteligentes no cuentan como almas blancas no cuentan no cuentan mira eso una cueva quién sabe lo que podre haber allí abajo por eso me voy a preparar espíritu de aflicción no lo he probado vamos a probarlo el caso es que argonianos los descendientes de los elfos incluyendo callitas y orcos y humanos esos son almas negras son almas que nunca aparecen que utiliza relámpago o bolas de fuego bolas de fuego vamos a utilizar bolas de fuego ¿por qué bolas de fuego? porque es un vampiro me he dado a dar cuenta vampiro anciano en los vampiros me gusta el fuego ¿alguien más? ahora es el momento de hablar pues nada me preparo proyectiles o la piel me tengo que preparar la piel mejor los esqueletos no parecen tener nada interesante una trampa ahora posanrientos no ha muerto no había matado yo un vampiro por aquí aquí están una espada una espada nórdica y polvo de sangre vale y habiendo hecho todo esto hay algún otro dice que por aquí por aquí no 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 ah No, 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 no Vale Nos han matado Creo que lo vamos a dejar Por aquí Ay Porque seguramente ahora nos diga Que tenemos que volver a empezar desde el principio Creo que es una buena Manera de limitarse De saber En qué momento tienes que parar Lo de no tener el auto guardado Es una mierda Pero Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado dadle a like Suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!